...directamente en el show de los penales. A continuación, comienza la definición. Comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Así va, acomodando el balón. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Así va, se adelanta, disparo. Definió con una gran exactitud. Notable certeza en esa definición. Allí va, y la pelota pega en el palo. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Allí va, atajo el arquero. Amigo del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Allí va, estuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora, nadie erró. Cueva tiene en sus pies el cuarto penal. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Tiró el arquero. Pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Muy buen disparo. Excelente definición. Brasil está obligado a convertir. O se termina esta historia. Brasil tiene que meter este penal para seguir en carrera. Atajó, atajó, atajó. Y con esta celebración, porque además ganó el partido. Es el final del juego. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. ¡Gracias!